...podrían ahora arrojar nueva luz sobre los orígenes del cristianismo. Determinado tipo de libros quedaban automáticamente excluidos de las escrituras. Fueron silenciados o bien pasaron por múltiples manos. El Evangelio secreto de San Marcos, el Evangelio de Judas y otros textos con mensajes muy alejados de la ortodoxia. El sexo, el cuerpo, el mismo mundo, todo es pecaminoso. Judas no es el villano de esta historia, es el héroe. Es un texto con solapadas referencias homosexuales. Fueron excluidos del Nuevo Testamento, pero podrían tal vez dar respuesta a antiquísimos misterios. Censurado, los secretos de los apóstoles. Bercelli, una de las ciudades más antiguas del norte de Italia. Su origen se remonta al año 600 a.C. Fue aquí, en la polvorienta biblioteca de una iglesia, donde se encontraron manuscritos de entre los siglos 5 y 10 de la era cristiana. Entre ellos, una copia del siglo VII en latín de un texto mucho más antiguo, titulado Los Hechos de Pedro. Una biografía de uno de los doce apóstoles de Cristo. Pero lo que esta obra relata, no figura en ninguna de las páginas de la Biblia actual. Esta obra, alguno de los cinco hechos de los apóstoles no incluidos en el Nuevo Testamento, fue escrita entre los años 175 y 200 de la era cristiana. Y parece ser una recopilación de varios episodios relacionados con la vida de San Pedro, que podrían haber circulado bien de forma oral o escrita, y que vendría a ser lo que podríamos llamar vida y obra del apóstol. Los hechos de Pedro transcurren tras la crucifixión de Cristo, en el tiempo en el que los apóstoles desempeñaron su labor evangélica. En este texto extracanónico, se retrata a San Pedro tan en detalle como en la Biblia, como a un apóstol audaz e impetuoso, todo un líder a quien el propio Dios elige para enfrentarse a un pérfido pecador conocido como Simón el Mago. Dios se le apareció en una visión y le dijo, Pedro, ese Simón el Mago al que tú mismo expulsaste de Judea, se ha presentado de nuevo ante ti en Roma. Pedro ha visto ya anteriormente a ese hombre, en un encuentro documentado en la Biblia. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Pedro le contestó, vaya tu dinero a la perdición y tú con él, pues has pensado que el don de Dios se compra con dinero. Según el Nuevo Testamento, Simón tras arrepentirse se bautiza y ese es el final de la historia. Pero en los hechos de Pedro la historia no acaba ahí. Simón reaparece en Roma obrando milagros. Esos milagros de Simón el Mago convencen a quienes los presencien de que el representante del Dios verdadero es él y no Pedro y Pablo, que son realmente los representantes del Dios verdadero. Pedro acude a Roma para enfrentarse a Simón. Y es en Roma una tarde al caer el sol cuando Cristo se aparece a Pedro y le conmina a retar aún cara a cara en público a Simón. Pedro contempló ante sí a Jesús, que envuelto en luminosas vestiduras le sonrió y dijo, mantendrás una pugna de fe y a esa fe muchos más se convertirán en mi nombre. En efecto esa rivalidad acaba en una pugna en el foro romano. Acaba siendo un careo público en toda regla. En el centro neurálgico de Roma. No es un evento local, es un acto público para el mundo entero. El centro del debate es quién posee el poder sobre la vida y la muerte. El prefecto de Roma envía al lugar un esclavo, a quien Simón el mago ha de dar muerte y Pedro resucitar. Simón susurra una palabra al oído del esclavo, que muere instantáneamente. Pedro se agacha, pronuncia unas palabras y el esclavo resucita. Todos vitorian a Pedro, al considerar su prodigio mucho más milagroso. Pero a Simón el mago le queda aún un prodigio más por exhibir. Anuncia que volará sobre la ciudad de Roma. Y así lo hizo, saltó de pronto y echó a volar por encima de los templos. Y clamó Pedro a nuestro Señor Jesucristo. Oh Señor, haz que caiga en qué deliciado. Invalidad evangelizadora y posturas a veces dispares. La visión que nos han venido transmitiendo durante siglos los historiadores es que la de los primeros cristianos fue una comunidad monolítica, con un pensamiento único y monocolor, con una doctrina que se transmitió inmutable y que muy esporádicamente surgió alguna voz herética que venía a subvertir algún aspecto de las verdades sagradas. Pero desde hace décadas, casi desde principios del siglo XX, se viene cuestionando ese modelo. Se cree que el cristianismo en sus inicios fue un movimiento muchísimo más plural, que había en su seno multitud de corrientes de pensamiento y que todas ellas rivalizaban entre sí por lograr el mayor número de conversos. Jamás ha existido lo que podríamos denominar edad de oro del cristianismo. No ha existido en la iglesia día, década y siglo de consenso absoluto. Y menos hoy día, en que el cristianismo es más multisectario que nunca. Algunas de las divergencias en el seno de aquel primer cristianismo es que eran muchísimo más fundamentalistas y radicales que las que pueden darse hoy en día. Por ejemplo, luteranos, presbiterianos, católicos incluso. Fue sobre todo en el siglo XX, con el hallazgo de antiguos textos en remotos parajes, en bibliotecas olvidadas, cuando se nos reveló una visión mucho más amplia sobre esas tensiones internas. Sabemos por otros libros, tales como los evangelios apócrifos, que la situación era mucho más compleja que lo que la visión tradicionalista nos ha llevado a creer. Cabe pensar que el antiguo cristianismo era una fuerza unitaria, pero ahora sabemos que la realidad no era tan simple, que circularon doctrinas de todo género durante varias épocas, y que existían tradiciones desde el tiempo de los apóstoles, incluso libros, que sustentaban planteamientos contrapuestos. Lo que se desprende de textos como los hechos apócrifos de los apóstoles es que existían profundas disensiones entre grupos diferentes de cristianos, y no sobre fechas o detalles triviales, sino en cuestiones de vital trascendencia. ¿Qué desavenencias generadas por los libros extracanónicos fueron esas? ¿Qué idea había tras ellas que tanto dividieron? Una de ellas, tan polémica como lo es hoy en día, reapareció una y otra vez en los textos repudiados por el canon. La sexualidad es objeto de debate doctrinal desde el primero de los autores cristianos, desde el apóstol Pablo. Por esa defensa ultranza del celibato que San Pedro predicó, sus sucesores renunciaron para siempre al sexo. En algunos lugares se la venera todavía como a una santa. Compañera supuestamente del apóstol San Pablo, se dio a conocer en los hechos de Pablo y Tecla, un capítulo de los hechos de Pablo extracanónicos. Aparece tan tempranamente y en tantos fragmentos, que se baraja la hipótesis de que pudo haber sido una persona real, y tan venerada como la mismísima Virgen María. Pero la Biblia no le dedica ni una sola línea. Los hechos de Pablo y Tecla fueron escritos hacia el 170 después de Cristo, pero Santa Tecla es algo más, es el emblema de un movimiento más amplio de un culto a Tecla, si se me permite la expresión. En líneas generales, fue un movimiento surgido en la región del Mar Caspio, al menos a ciencia cierta en Siria y Antioquía, desde donde se extendió hacia el sur a través de Palestina hasta Egipto, donde fue especialmente popular. El culto a Santa Tecla se extendió por todo el imperio. Está presente en Armenia, también en Egipto, incluso llegó hasta la Catedral de Tarragona en España, donde se la puede contemplar en sendos relieves del altar mayor y su retablo. Y aparece jerárquicamente casi a la par que la Virgen María, aunque su historia quedara fuera del Nuevo Testamento. Quizá el desconocimiento que hay hoy en día sobre Santa Tecla se deba a una polémica doctrina surgida entre los primeros cristianos e íntimamente ligada a su figura. Se denomina ascetismo y propugna el celibato absoluto. La idea del ascetismo cristiano se remonta hasta el Nuevo Testamento. Se puede argumentar que el propio Cristo predicara un mensaje estético. Eso es discutible. Pero lo que es indudable es que el apóstol San Pablo, por lo menos hasta cierto punto, sí predicó un mensaje estético. Y es a San Pablo a quien se asocia estrechamente, a Santa Tecla. Santa Tecla fue, según se cree, uno de los varios discípulos de San Pablo. Pero, ¿por qué despertó San Pablo tanto interés en ella? Porque predicaba una doctrina que proclamaba que, para salvarse, para merecer a Dios, lo ideal era mantenerse casto y virgen, no mantener jamás relaciones sexuales. San Pablo tiene más exponente dogmático del celibato en los hechos de Pablo y Tecla que en la Biblia. En su carta a los Corintios del Nuevo Testamento, dice sobre el celibato que no es una exigencia, sino una opción. No os privéis el uno del otro si no es de común acuerdo por cierto tiempo para dedicaros a la oración. Después volved a lo mismo para que no os diente Satanás por vuestra incontinencia. En su carta a los Corintios, el celibato es solo una recomendación. Porque dice, y esto hay que sobrayarlo bien, cada uno posee sus dones, y el celibato es uno de ellos. Algunos como yo pueden ser célibes, otros no. Pero no dice en ningún momento que se haya que ser célibes. Pero en los hechos de Pablo y Tecla se traslada a las provincias de Asia Menor un mensaje muy diferente. Un mensaje que suscita grandes quejas entre sus destinatarios. Pablo priva a los jóvenes de esposas y a las jóvenes de esposos diciéndoles, no hay otra resurrección posible para vosotros que manteneros castos y no profanar la carne. Esa llamada al celibato cala hondo en numerosas mujeres, una de ellas una virgen llamada Tecla. Tan honda Will ya dejan en Tecla las palabras de Pablo, que rechaza a su prometido, el acaudalado Tamiris. Esa súbita decisión de romper con su prometido desencadena las idas de Tamiris, que es uno de los prohombres de la ciudad. La lleva a los tribunales, que dictaminan que Tecla ha quebrantado gravemente la ley, y que por ello merece morir. Muera pues quemada para sembrar el temor entre las mujeres adoctrinadas por ese hombre. Y es entonces cuando los hechos de Pablo y Tecla se hacen eco de su primer milagro. Justo en el preciso instante en el que se disponen a quemarla viva en la hoguera, Dios desata una terrible tormenta, sofoca las llamas, Tecla consigue escapar, y acompaña a Pablo en su periplo evangelizador. Ambos viajan a Antioquía, en Siria, y la historia se repite. Por segunda vez, un hombre rico, influyente y poderoso se enamora de Tecla. ¿Y qué hace ella cuando él trata de seducirla en plena plaza? Le desgarra la capa, lo avergüenza públicamente. Él la lleva ante el gobernador, y encontramos a Tecla una vez más, en una muy peligrosa situación. Esta vez su destino es un extraño espectáculo en la arena del circo. Es la escena más extraordinaria de toda la literatura cristiana de la época, porque una vez más Tecla es arrojada a la arena. Solo que en esta ocasión no se consigue azuzar a las masas paganas contra los cristianos, sino enfrentar a mujeres y hombres. Todas las mujeres, mujeres paganas, se posicionan en favor de Tecla. Cuando sueltan a las fieras para que den muerte a Tecla, las hembras la protegen. Una leona, de todas la más feroz, corrió hasta ella y se atendió ante sus pies. Y todas las mujeres de la multitud gritaron a voz en cuello. Constituye todo un alegato feminista. Primero con esa leona que la protege de un león y unos o machos, y después con esa reina presente entre el público, que horrorizada se desmaya y propicia de ese modo el indulto para Tecla. Los auténticos héroes de los hechos de Pablo y Tecla son mujeres. Mientras que Pablo, el hombre cuyas cartas ocupan casi el 50% del Nuevo Testamento, despierta muchas menos simpatías. Deja que Tecla le acompañe, pero le niega el bautismo insinuando no ser digna de él. Cuando además se ve en aprietos, hace muy poco por defenderla. Mientras ella está entre las fieras, Pablo se marcha camino de otro lugar. Tecla lleva a cabo sobre la arena un último acto de fe. Traen un enorme depósito de agua plagado de tiburones y ella se arroja a él. ¿Por qué? Porque Pablo se niega a bautizarla. Entonces se bautiza ella misma con la aprobación de Dios que envía desde el cielo un rayo que mata a los tiburones. Tecla se bautiza. Y esa es una muestra con todas las de la ley del feminismo más radical. Si los hombres no nos bautizan, nos bautizamos nosotras mismas. El culto a esta heroína subsistió, pero los hechos de Pablo y Tecla fueron repudiados. Otro padre de la iglesia, Tertuliano, los tachó de farsa en el siglo II. Tertuliano descalifica todos esos episodios porque en ellos, según Tertuliano, Tecla actúa no como mujer, sino como hombre. A las mujeres entonces no se les permitía bautizarse, menos aún a sí mismas, pero Tecla evidentemente se bautizó. A las mujeres no se les permitía predicar la palabra de Dios, pero en ese libro Santa Tecla predica la palabra de Dios. Así pues, Tertuliano, entre otros, descalifica esas escrituras que ensalzan a Santa Tecla por considerarlas una visión inadecuada de la mujer. Hablamos de una mujer del siglo II como podríamos hablar de una mujer del presente. El papel feminino en la iglesia tanto entonces como ahora continúa siendo fuente de intensa polémica. Fue paradójicamente su celibato el que le valió el marchamo del feminismo. En aquel entonces, la mujer estaba sometida a la autoridad del padre. Al casarse, esa autoridad pasaba a ejercerla a su marido. Así pues, siempre estaba sometida a la autoridad masculina. Pero las ascetas, al renunciar al sexo, al renunciar al matrimonio, no estaban sujetas a dicha autoridad. Es de justicia reconocer que esa aceptación libre y voluntaria del celibato era un acto de suprema valentía. Y esa vertiente de Santa Tecla pudo irritar sobremanera a todos aquellos que defendían y fomentaban un modelo marcadamente patriarcal. Precisamente esa controversia en torno al celibato, dividió a la iglesia y motivó la exclusión de la Biblia de ciertos textos. Entre ellos, uno que relata una misteriosa aparición de Cristo, unas tres décadas después de su crucifixión. La narración del martirio de San Pedro circuló durante generaciones, inspirando obras maestras e introspecciones profundas. Pero la Biblia es hermética al respecto, exceptuando estas palabras de Cristo, profetizando un difícil final para Pedro. Y dijo Jesús, cuando seas viejo, extenderás tus manos, y otro te ceñirá y te llevará a donde tú no deseas ir. La primera mención escrita sobre la muerte de San Pedro aparece en el siglo I d.C. en una carta de Clemente, obispo de Roma, y se relata con más detalle en el libro Hechos de Pedro, llamado también Martirio de Pedro. Se han hallado versiones en seis idiomas de esta obra, algunas de ellas muy antiguas, del siglo II de nuestra era. De lo que se narra en este texto no canónico, se trasluce que San Pedro pudo ser crucificado por el contencioso generado en Roma alrededor del celibato. Y acudieron también ante él las concubinas de Agripa el prefecto, que al oír los oráculos del Señor y lo que Pedro les dijo sobre la castidad, se arrepintieron de corazón. Los hechos que precedieron al martirio de San Pedro fueron los siguientes. Agripa, prefecto de Roma y supuestamente también de la guardia pretoriana, tenía cuatro amantes. Las cuatro oyen predicar a Pedro ensalzando el celibato, y deciden entonces no volver a acostarse nunca más con el prefecto, quien por supuesto monta en cólera. Pero cada vez más y más mujeres de la aristocracia romana deciden observar el celibato, y como mujeres casadas, exigen el celibato marital. Muchas otras, respondiendo a la llamada de la castidad, se separaron de sus maridos, y estalló en Roma un gran tumulto. En el siglo I, en tiempos del emperador Augusto, se promulgaron estrictas leyes para que el índice de natalidad entre patricios no descendiera. La sola idea de que las mujeres de la aristocracia romana dejaran de tener hijos, atentaba gravemente contra el patriarcado de Roma, contra sus usos y costumbres, y especialmente contra las necesidades de la aristocracia, que decide entonces crucificar a Pedro por arremeter contra el orden establecido, contra la inviolable institución de la familia romana. Pero la idea del celibato obligatorio como parte del ascetismo religioso, continuó alimentando polémicas entre los primeros cristianos, hasta el siglo IV. San Pablo predicó el ascetismo, y Cristo quizá también, porque ambos eran apocalipsicistas. Los apocalipsicistas creían en una pronta intervención de Dios en este mundo de maldad, derrocando a las fuerzas demoníacas e instaurando en la tierra un reino de justicia. Y esa idea conduce indefectiblemente al ascetismo, que enaltece el desapego a todo lo mundano. Pero el fin del mundo no llegaba, y en consecuencia, la idea del celibato se hacía más problemática. Un aplastante y pragmático argumento en contra, es que si se insiste en que sólo un asceta célibe puede ser un buen cristiano, tienes a la fuerza que convertir a tu fe a infinidad de paganos, ya que ninguno de tus correligionarios va a procrear. Fue esa idea del celibato absoluto o ascetismo extremista, que la iglesia más tarde condenaría como herética, la causa de la no inclusión de los hechos de Pedro en el canon oficial. Pero la historia de su martirio siguió leyéndose mucho tiempo después de que los restantes episodios del libro cayeran en el olvido. La historia que se nos narra en la obra, Los hechos de Pedro, transcurre en Roma, en la capital, donde varios amigos de Pedro le convencen para que huya y evite así su martirio. Mientras abandona Roma, Cristo se le aparece, y Pedro le formula entonces la célebre pregunta. Le dice Cristo en latín, Quo vadis domine, ¿a dónde vas, Señor? Y al abandonar Pedro la ciudad, vio a nuestro Señor entrar en Roma, y el Señor le dijo, Vengo a Roma para ser crucificado. Pedro respondió, Señor, ¿vas a ser crucificado otra vez? Y el Señor dijo, Sí, Pedro, voy a ser crucificado otra vez. Pedro entiende que el crucificado será Él. Se va Pedro, viene Cristo. En el Nuevo Testamento, Pedro niega conocer a Cristo para evitar ser detenido. Pero en los hechos de Pedro se prepara para acatar su destino. Regresa entonces dichoso y feliz a Roma, porque allí va a correr el mismo destino que su Señor. Regresa para ser crucificado. Para ser crucificado, cabeza abajo. Soy de la opinión de que todos los elementos de esta historia, o por lo menos los que al martirio hacen referencia, son plausibles. Según el historiador Flavio Josefo, era costumbre en Roma crucificar a los reos en posiciones humillantes para puro escarnio y mofa. Y concretamente ese aspecto en particular de la historia, reviste claros visos de verosimilitud. La imagen de Pedro crucificado cabeza abajo, apareció una y otra vez en el arte medieval, hasta tal punto que surgió una historia para explicarla. La explicación más común entonces era que como Cristo había sido crucificado en posición no invertida, y como Pedro había traicionado a Jesucristo, no merecía ser crucificado como Él. Por eso pidió ser crucificado cabeza abajo. Pero eso era solamente una creencia tradicional que no se correspondía en absoluto con los testimonios escritos. Y una vez que lo hubieron colgado del modo que Él deseaba, comenzó a decir nuevamente, aprended el misterio de toda naturaleza, pues el primero de los hombres de cuya raza yo desciendo, vino al mundo cabeza abajo. Pronuncia esas palabras para quienes están con Él junto a la cruz. Con ellas quiere decir que, desde Adán, todo ha sido creado de igual modo. Adán vino al mundo como todos los niños, la cabeza antes que los pies. Al ser crucificado cabeza abajo, Pedro lo ve todo como realmente se ha de ver. Lo que para nosotros es derecho, para Él es izquierdo. Lo que para nosotros es abajo, para Él es arriba. Esa es para Él la visión más lúcida. Pero creo que esa es una explicación ininteligible para una gran mayoría. Esas postreras palabras de Pedro, declaradas antiortodoxas, heréticas incluso, podrían haber sido una de las razones por las cuales este texto no fue incluido en la Biblia. Pero otros sostienen que el escollo fundamental fue realmente el celibato, a pesar de la popularidad del movimiento que lo secundó. Hoy en día no se conservarían aún copias de los hechos de los apóstoles no incluidos en el Nuevo Testamento. De no ser por un nutrido grupo de personas para las cuales el celibato, dentro incluso del matrimonio o el lugar de él, era una opción de vida, una vocación. Y esos fueron los textos que sustentaban dicha opción, la cual gozó de gran popularidad. No fue algo circunscrito a un grupo esotérico de élite. Pero no solamente el ascetismo desafió a la ortodoxia cristiana. Hubo otros movimientos que aseguraban poseer trascendentales secretos bíblicos sobre aspectos en ocasiones inimaginables. ¿Qué era lo que sabían? Hay un marco tradicional y un marco secreto. Se trata de un texto con ciertas connotaciones homosexuales. En 1958 tuvo lugar uno de los más extraños y polémicos hallazgos de todo el academicismo religioso. Un joven teólogo de la Universidad de Colombia estaba explorando la biblioteca griega ortodoxa de Marsaba, en el desierto de Judea, muy cerca de Belén. Buscaba viejos manuscritos que pudieran haber sido utilizados para encuadernar otros libros, una práctica común hace siglos, cuando el papel era un artículo lujoso y escaso. Como el propio Smith declaró, halló uno de esos manuscritos redactado en griego moderno del siglo XVIII. Pero parecía ser una copia de una carta mucho más antigua, firmada nada menos que por el poderoso líder eclesiástico del siglo III, Clemente de Alejandría, y dirigida a alguien solo identificado con el nombre de Teodoro. Parecía una aventura extraída del código da Vinci. En la carta afirma Clemente que obra en poder de la Iglesia otra versión del Evangelio según San Marcos, distinto al de la Biblia actual. Según Clemente, tras la muerte de San Pedro, Marcos acudió a Alejandría para documentar una versión más amplia del Evangelio, basada en la suya propia y en notas y apuntes de Pedro. Marcos redactó un Evangelio más espiritual con fines de perfeccionamiento sapiencial. Está celosamente guardado y solo pueden acceder a él lectores iniciados en los grandes misterios. Dicha versión jamás encontrada es mencionada en su carta por Clemente. Es una versión que algunos llaman Evangelio secreto de San Marcos. Clemente cita una serie de pasajes que, según él, fueron expurgados del Evangelio según San Marcos. Hay un Marcos tradicional y un Marcos secreto con conocimientos secretos reservados tan solo a iniciados. La idea de la existencia de textos secretos místicos y versiones distintas de los Evangelios solo para unos pocos es un concepto estrechamente ligado a sectores cristianos extraortodoxos como el de los gnósticos, cuya aparición se remonta al siglo II. Existieron multitud de grupos gnósticos diferentes, con metodologías gnósticas diferentes y con creencias gnósticas diferentes y con una ética gnóstica diferente. El término gnóstico se suele utilizar en general para englobar a un gran número de grupos diferentes cuyo único denominador común era un afán de conocimiento como vía de escape del materialismo mundano. Conforme nos adentramos en el siglo II, parecen surgir lo que podemos llamar textos estándares y textos para iniciados. La cuestión es si esto mismo se dio y en qué medida en el siglo I. No hace falta acudir al Evangelio secreto de San Marcos para constatar que Cristo transmitió enseñanzas secretas. En el propio Evangelio canónico, según San Marcos, se confirma que Cristo transmitió esas enseñanzas a sus discípulos, diciéndoles, esto que os transmito en secreto se lo enseño a los demás con parábolas, si no, no me entenderían. Por tanto, las noticias sobre textos secretos pueden ser anteriores a lo que se sospecha. Pero Clemente y otros líderes de la antigua Iglesia declararon herético el gnosticismo y negaron la existencia de evangelios secretos, algo que esta carta de ser auténtica parece contradecir. Según todos los indicios, fue Clemente de Alejandría quien escribió esa carta, pero por otra parte, lo que se sabe de él induce a pensar que jamás defendió la existencia de segundos documentos, ni de textos secretos, ni selectos grupos con niveles de conocimiento superior. Oficialmente, Clemente de Alejandría nunca apoyó el movimiento gnóstico, aunque esa epístola induzca precisamente a pensar todo lo contrario. Si en cambio supiéramos con toda certeza que Clemente sí fomentó el gnosticismo, estaríamos hablando de un panorama bien distinto. Veríamos bajo otro enfoque el papel de las religiones mistéricas en la evolución de esta ramificación del cristianismo en Alejandría. En la carta que Smith publicó, Clemente comenta que otra secta herética, los carpocratianos, célebres por sus actos licenciosos, lograron autorización para acceder al Evangelio secreto de San Marcos. Pudieron haber difundido una versión alterada de los contenidos del texto secreto que Clemente cita más adelante en su epístola. Esos contenidos del Evangelio secreto parecen ser una continuación de un episodio del Evangelio oficial según San Marcos. En un pasaje del Evangelio según San Marcos, Cristo acude a Jericó, de donde súbitamente se marcha sin más ni más. Punto. ¿Para qué esa mención a Jericó, si parece que allí no ha pasado nada? Todo apunta a la existencia de una desconcertante laguna en ese pasaje. ¿Qué pudo haber ocurrido en Jericó? Solo en el Evangelio secreto de San Marcos se rellena esa laguna. Y estaba allí cierta mujer cuyo hermano había muerto. Y la mujer se postró ante Cristo y le dijo, Hijo de David, ten misericordia de mí. Cristo resucita entonces al hermano de la mujer fallecido en un pasaje que, según algunos, es un eco, una ampliación incluso de la historia de Lázaro, relatada en el Evangelio según San Juan. Tendió su mano hacia él, y él tomando la suya se levantó. Pero el joven al ver a Cristo, sintió por el tamaño amor, que comenzó a suplicarle que se quedase a su lado. Estamos pues ante la historia de un joven, al que Cristo resucita. Y que luego solicita pasar a su lado una noche. Durante la cual Cristo le revela el secreto de la palabra de Dios. Todo ello en un lenguaje muy evangélico. Muy en la línea del lenguaje de los evangelios sinópticos. El joven acudió a él, cubrió con un manto de lino su cuerpo desnudo y permaneció a su lado durante toda aquella noche. Y Cristo le reveló el misterio del reino de Dios. ¿Cuál fue el secreto del reino de Dios que Cristo reveló a aquel joven? ¿Qué clase de relación mantuvo Cristo con él? Hablamos de cuestiones muy, muy delicadas. Acude a Cristo sin más vestimenta que un manto de hilo y pasan la noche juntos. Es un texto con ciertas connotaciones homosexuales. Esto es justamente lo que los carpocratianos parecen insinuar. Clemente les reprocha haber modificado el texto añadiendo las palabras hombre desnudo con hombre desnudo, una sugerente frase inexistente en el texto original. En el Evangelio secreto de San Marcos no se nos dice nada de eso. De modo que no hay por qué asumir que existiera relación íntima alguna entre Cristo y aquel joven. Así pues, todo pudo ser sencillamente una especie de intento de intercalar un nexo con ritos de iniciación del oriente próximo de la antigüedad, con las religiones mistéricas, y quizá también una especie de guiño retrospectivo a la inocencia edénica anterior al pecado original. Si el Evangelio secreto de San Marcos es una continuación de hechos descritos en su Evangelio oficial, quizá eso explique una alusión que se hace en la versión bíblica del prendimiento de Cristo. Cuando Jesús es prendido en Getsemaní, la tradición nos dice que todos sus discípulos lo dejaron solo. Pero Marcos, y solamente Marcos, añade a ese episodio una breve apostilla. Y uno, cierto joven, le siguió tras echar un manto de hilo sobre su cuerpo desnudo. ¿Quién era aquel joven? ¿Quizá él mismo a quien menciona el Evangelio secreto de San Marcos? Expertos solventes tienen fundadas razones para pensar que ambos evangelios se complementan y revelan la identidad de ese joven. ¿Pero existió realmente un Evangelio secreto de San Marcos? Muchos expertos sospechan que la carta y el presunto extracto evangélico que contiene no son más que un sofisticado fraude, perpetrado quizá por el propio Morton Smith. Ese escepticismo obedece al hecho de que Smith publicó fotografías de la carta, pero de la carta en sí, que según él se quedó en la biblioteca, no se ha hallado rastro. Smith fotografió la carta, pero no hay constancia de su existencia. Se ha especulado mucho sobre su autenticidad, pero eso es algo muy difícil de dictaminar. Mientras no aparezca el documento original, es imposible afirmar nada ni en un sentido ni en otro. Quienes esperaban de Smith una confesión en su lecho de muerte en 1991 no tuvieron suerte. Smith jamás se retractó ni rectificó nada de cuanto dijo sobre aquel texto. Y existen cartas suyas en poner de particulares que parecen tan sinceras y tan entusiastas respecto a su hallazgo que muy pocos pondrían en tela de juicio su legitimidad. Cada pocas décadas surge algún hallazgo como el de Smith que confunde a expertos y genera discrepancias. Toda esta disciplina del estudio de textos antiguos y la comunidad de investigadores dedicada a ella varía muchísimo, de un año para otro, a veces casi de un momento para otro. Pero pocos hallazgos han superado el furor causado por un documento de reciente aparición. Se trata del llamado Evangelio de Judas, que reescribe los acontecimientos previos a la pasión. Está en las antípodas respecto a cuanto se dice en los evangelios canónicos. Ha sido titulado Evangelio de Judas y da una visión muy alejada de la del ignominioso discípulo traidor que vendió a Jesucristo. Poco se sabe sobre quién los escribió ni dónde, pero se cree que una antigua copia ha permanecido oculta en una tumba en la orilla este del río Nilo, cerca de la localidad egipcia de El Minya. Este vetusto documento redactado en copto antiguo reapareció en la década de 1970. Años después fue objeto de varios intentos de venta, se habló de cifras exorbitantes, ninguna concreta, y desapareció de nuevo. Hasta el año 2000, cuando dos investigadores de la Universidad de Yale se toparon con él. Ambos coincidieron en que se trataba de una copia del Evangelio de Judas, fechado en torno al año 300 d.C. La primera mención al Evangelio de Judas la encontramos en Ireneo, uno de los padres de la iglesia que vivió en la que sería la Francia actual. Ireneo fue obispo de Lyon y autor de un libro contra herejes escrito hacia el año 180. En él menciona a un grupo que tenía en su poder un Evangelio de Judas, y lo que dice Ireneo de ese Evangelio parece coincidir con ese texto recientemente descubierto. La línea argumental de dicho texto apenas difiere de la de la Biblia. Al igual que en ella, Judas es el discípulo que delata a Jesús con un beso para que la guardia romana pueda prenderlo, siendo por ello recompensado con 30 monedas de plata. Pero en este texto se aportan razones muy distintas para dicha acción. Según el Evangelio de Judas, entre él y Jesús de Nazaret existió una relación única y muy especial. Y Jesús le dijo, distánciate de los otros y yo te desvelaré los misterios del reino, que te será posible alcanzar, mas no sin muchas tribulaciones. Muchos han visto en esa promesa de saberes secretos la fecha probable en que se escribió el texto, en torno al año 150, así como un nexo con el gnosticismo. Los gnósticos fueron buscadores de conocimiento, que es lo que la palabra gnóstico significa. Buscaban el conocimiento supremo, los secretos, los misterios del universo. Y esta historia de Judas es uno de esos secretos no necesariamente accesibles a cualquiera. En 1945, en Nag Hammadi, Egipto, se halló un escondite con textos gnósticos, escondidos probablemente tras ser declarados heréticos por la iglesia de su tiempo. Los primeros padres de la iglesia, los fundadores de la ortodoxia y exponentes de la corriente hegemónica en el seno de la cristiandad, veían todo lo gnóstico como una grave amenaza. Y escribieron libros contra ellos, conscientes seguramente de que se harían muy populares. Según uno de los principios básicos del gnosticismo, el mundo material es una barrera a franquear. Y fue esa idea, y no la bíblica de las 30 monedas de plata, la verdadera piedra angular del evangelio de Judas. Judas mantiene durante días profundas conversaciones con Cristo, antes de festejar la Pascua Judía, que es cuando Cristo revela a Judas los secretos místicos, gnósticos del universo. Que culminan en una sencilla directriz. En verdad te digo, Judas, que tú serás superior a todos ellos, pues sacrificarás al hombre que me viste. Judas alcanza por fin el entendimiento. Comprende que el hombre interior debe emerger, la persona interior, el interior individual, tiene que liberarse de su prisión carnal. Debe, por así decirlo, salir de donde está aprisionado. Y esa es una teología diferente, según la cual Cristo en realidad es espíritu. No es un verdadero ser humano. Su cuerpo es simplemente una envoltura carnal de la que tiene que despojarse. Y Judas es quien tiene que llevar a cabo esa tarea. Está en las antípodas de lo que se dice en los evangelios del Nuevo Testamento. En el de Mateo, por ejemplo, Judas Iscariote se nos muestra lleno de remordimientos por lo que ha hecho. Darle a eso la vuelta es contradecir de plano las escrituras. Cristo tiene que morir. Y Judas es el discípulo. No un individuo réprobo, no el mayor villano de todos los tiempos, sino alguien que conocía muy probablemente mejor a Jesús que cualquier otro discípulo, y que estaba destinado a hacer lo que hizo. Pero sus espíritus no se atrevieron a permanecer frente a Jesús, menos Judas Iscariote, que le dijo, yo sé quién eres y de dónde has venido. Desde la óptica del evangelio de Judas, es su condición de apóstol más próximo a Jesús, tanto como su llamada traición, lo que indispone a los demás discípulos contra Judas. Y hay un indicio de cómo ese rencor pudo desempeñar un papel en su destino. El de Mateo es el único evangelio que narra el suicidio de Judas. Se menciona también en los hechos de los apóstoles del mismo autor que escribió el evangelio según San Lucas. Pero en los hechos, Judas no se ahorca, sino que textualmente dice, compró un campo con el precio de su iniquidad. Y cayendo de cabeza, se reventó, derramándose sus entrañas. Pero el evangelio de Judas presenta un final diferente. Y dijo Judas, he tenido una visión, en ella me he visto a mí mismo mientras los doce discípulos severamente me perseguían y apedreaban. Esa noción de rivalidad entre apóstoles y la existencia de un apóstol por encima de los demás pudo haber dividido a muchos cristianos de la época. Existen pruebas que demuestran que los primeros cristianos tomaron partido por unos u otros discípulos. Unos se decantaron por Felipe, otros por Andrés, otros por Tomás, otros por María, otros por Pedro, etcétera, etcétera. Y eso dio lugar a no pocos conflictos, a auténticas luchas intestinas entre grupos, cada uno de los cuales quería imponer a su apóstol predilecto como el apóstol supremo. Algunos analistas ven en estos textos la evidencia de que casi desde su origen no hubo un solo cristianismo, sino muchos. Lo más importante del hallazgo del Evangelio de Judas es cómo nos ha ayudado a comprender la diversidad del cristianismo antiguo. Pero hubo escasa tolerancia con esa diversidad. Esa cultura sectarista no tenía futuro en un proyecto como el de la cristiandad, un proyecto que para cuajar durante tantos años y décadas de rodaje necesitaba una doctrina unitaria e incontestable que contara con todas las adhesiones. El cristianismo era una fe enfocada hacia la ortodoxia, hacia una rectitud en el modo de pensar. Y apartándose de todo eso, no había una sola fe, sino una multitud de grupos cuyas pugnas la abocarían a su extinción. La agnóstica fue solo una de tantas de esas sectas que fueron relegadas, perseguidas y finalmente erradicadas. Los cristianos de los siglos II y III mantuvieron toda suerte de debates y batallas por la fe. Únicamente un grupo salió victorioso de todas esas batallas. Solo uno de esos grupos consiguió crecer, crecer y crecer. Y tras tanto crecer, llegó a alcanzar tal dimensión que se halló en posición de autoproclamarse única doctrina ortodoxa. Y una vez que todas sus fuerzas opositoras habían desaparecido, reescribió la historia proclamando que fue siempre la fuerza mayoritaria y sus escrituras las legítimas. Y esa ha sido la visión que se ha perpetuado en el tiempo. Pero ahora sabemos que no decían la verdad. Fue poco lo que aquellos cristianos alejados de la ortodoxia pudieron legarnos. Pero algunas de sus creencias, historias y tradiciones sobrevivieron. Y los textos donde se plasmaron siguen siendo objeto de debate siglos después de que fueran escritos. Es una lucha entre quienes defienden el imperio de la fe en su concepción apostólica y entre quienes defienden que la esencia del cristianismo es precisamente su pluralidad. Es un conflicto que afecta a cuestiones tanto de fe como de autoridad y que no cesará a corto plazo. Justo cuando creemos que se ha dicho la última palabra, el panorama varía y generalmente de formas totalmente insospechadas. A veces nos parece acariciar una certeza y llega alguien que la echa toda por tierra. Pero nada hay de malo en eso. Todo lo contrario. Porque significa que es un misterio incesante, un perpetuo reto para los detectives de la historia.